En el colmo de las circunstancias, en un árbol de pino ubicado en el cruce de la calle 55 por avenida periférica norte de Carmen, se colocó un semáforo luego de caerse su base ya deteriorada. Pero a decir del director de servicios público, Salvador Palmer Chavarría, aún se instalará el poste de soporte del semáforo, pero mientras, las luces permanecerán sobre el árbol para evitar caos pilar en la zona. El semáforo se cayó y pues la persona que en ese momento estaba trabajando, que es el técnico del semáforo, pues bueno, de alguna forma se le hizo fácil ponerlo en el pino, no es que ahí estuviera instalado, se le cayó y ahí lo puso que no era, si tú quieres, la forma correcta. Fue un error desde la persona que instaló, pero sin embargo ya se está trabajando en eso. ¡Suscríbete al canal!